¡Niños! ¡Abran su cuaderno! Por favor, usted, Hamilton, quítese la gafa. Deje su risa y tú le púntate la gorra. Quítese la gorra. Vamos a pasar listo ahora. Hamilton García. Presente, Hamilton. Soriel Villas. Presente, Bro. Guisandri Acosta. Presente, Bro. Jerry Manuel. Guisandri Acosta. Levo y Espinal. Presente, Bro. Ok, ya está todo. Miren, esta es la tarea. Usted dibuja una manzana, usted dibuja un plátano y usted dibuja una uva. Y hablamos que vengo ahora. Bro, prefierese. ¿Y para qué fue eso? Para mañana. Pero usted no puso la fecha, Bro. ¿No está bien ya? Eh, hablamos ahora que voy a llegar ya a la... A la atención. ¿Qué? Nos vamos de esa casa. Vamos. Nos vamos con el taller. pesos. 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 9, 10. ¿Quién por qué me dio? Yo, hermano. Voy a hablar con la profe. Fuiste tú, yo te vi. Cinco ojos. Cinco ojos. Ah, miren. ¿Y ustedes qué hacen tirándole papel a Hamilton? Ah, no me hablan ahí ninguno. Tú, tú y tú. Están de castigo mañana. No, no, no. De coger su cosa que hay en la reunión. No, no, no. De castigo tiene que ver mañana. Vamos. ¿Y ahora cómo es mamá? ¿Por Hamilton? ¿Por qué tú la dices así a él? La próxima vez que yo escucha a alguien de ustedes diciéndole cuatro ojos, a su padre nos voy a citar aquí. ¿Qué tal? Levy con la torta. Yo le vi. Una papita. No, no, no. Una torta. Y él nos lo hagan. El papi. Mejor. ¡Vamos para aquí! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos para aquí! ¡Sí, está bien, mi amor! ¡Se puede ir! ¡Ya! ¡Le mire a la piscina! ¡No se preocupe! ¡Que yo voy a hablar con los papás de ella! ¡Déjame ayudar! ¡Gracias, profe! ¡De nada, mi amor! ¡Ya puedes ir! ¡Vamos mañana! ¡Adiós! No, pero estas mis cosas son increíbles, ¡Dios mío! ¡Miren, miren, miren! ¡Está ronca me lo dejaron ahí! ¡No! ¡Un mochila no se puede! ¡Déjame por ahí me vas a recoger toda esta tonta! Yo le vi la tonta y el refresco ¡Puena el mochila! 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Puena el mochila! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Nosotros ya saben, ¡Nosotros ya saben! ¡Nosotros ya saben! ¡Oh! ¡Puena el mochila! ¡Zalmén! eso es lo que me gusta a mí. Ahí está. Ahí está. Abájate. Apárese aquí, apárese aquí. Cuando él entre para la casa, vamos a seguir. Tú te va a poner allí, uno aquí, el otro allí, yo en el frente. Espérate. Para los cuatro. Sí, pero espérate. Vamos a quitar los lentes, para que se quiten. Ella dice que no ve con los lentes. Abájate, abájate, abájate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Pasa, cuatro ojos. Pasa, pase, pase. No, no me lo quites. Cuatro ojos. Cuatro ojos. Cuatro ojos. No, 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 no. No, 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 no. Manito, ¿qué fue? Vamos a quitar la comida. Sí, ¿por qué tú te dejas? Ay, Dios, ¿tú no te se me defiendes? Es que yo no soy un niño de parada, no me gusta el pelín. Ay, Dios, manito, camina para arriba, ven, que yo voy a ir con mami. Sí. Madre se la mi único le ayude. Yo le acá. Sí. Yo voy a hablar con mami para, que esto es punto de una vena de karate. Para que te aprendas a defender. Oiga, marito, tú. Mira cómo le quitaron ese refresquito y el bicochito al niño. Pero deja que vengan para acá. Vengan acá. ¿Por qué ustedes le quitaron eso al niño de aquí? No le importa. No se metan lo que no le importa. Pero ustedes se les van a quitarle. ¡Vámonos! 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 Ay, pero mira cómo le comenzó. Ay, Dios mío. Ellos hicieron mal que tal eso al niño. Ay, madre, ¿sabes qué? Hay una que me metió en envidia y me está criticando. ¿Cómo saben? El final es ese tipo. ¡Huevo! ¡Porque estamos comentando a un cuatro! ¡Ay, cuatro ojos! ¡Es pego que ustedes lo temen a hacer! ¡Porque no se metan lo que usted no le importa! ¡Pero no se metan lo que usted no le importa! ¡Pero no se metan lo que usted va a ir! ¡Rueden por ahí! ¡Rueden! 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 ¡Rueden para meter todo el aire! ¡Ruedan! ¿Cómo puede? ¡Cortan de cuidado! Oye, segundo Y eso dice Más por acá, aquí tiene tarjeta Ya habló morita Ahora voy a ir para mi casa Adiós Adiós Déjame yo irme para mi casa Ay, me haces aquí Déjame decirle, para decirle a papá mío Para que después tenemos listo en una vaina de bolsa Para que aprendan a pelear, pero tienes en tolimento Oh, mi hermana es Hamilton por aquí Oye, yo quería hablar contigo A tu disposición, a Itibo, como siempre Oye, tú no sabes dónde hago de boisea O de aprendí a pelear Porque quiero apuntar el hermanito mío Como lo tienes en Sosome en la escuela Si tú supieras que yo sé quién da práctica Dime quién Y mejor boiseador soy yo Pero habla Yo soy el boiseador, yo soy el que da práctica ¿Cómo que tú? Dos para adelante Una con la izquierda Un... ¿Qué verdad? Y nunca se va a dejar ir ahí Yo nunca lo he visto Dile a papá tuyo que yo soy de karate Lo voy a enseñar a pelear A tirar patadas, a tirar trompadas, a tirar de todo Pues mira Yo voy a hablar con mi padre mío para apuntarlo Oye, que me lo enseñe bien, mi muchacho Dale para allá Porque me lo tienen de muy bien A apuntar todo Ella no sabe que fui yo El colegio de ese año a John Cena A pelear ahí Y a Mike Tyson, y a Mike White y a esa gente Ellos no saben nada de eso Y a Mike Tyson, y a Mike Tyson, y a Mike Tyson ¿Y qué tú quieres que yo haga, mi hijo? Dime Que me apunta en una escuela de karate Porque yo quiero defenderme Y yo soy un niño de pelada Que no me gusta pelear con nadie Oye, mi hijo Así eso me gusta Tú quieres defender, defenderse solo Y yo lo que voy a hacer, está bien Yo te voy a poner en una escuela de qué Tú quieres aprender De karate De karate y bolseo Wow, mi hijo Yo voy a investigar A ver quién da clase de karate o de bolseo Porque esos niños te están atormentando en la escuela Y yo estoy cansado de hablar con esos padres Y no, esos niños no cogen cabeza Ay, Dios mío ¿Te gusta la de karate y la de bolseo? Sí Y también En la hora de tarea De la mujer, poñuel Que tenían que dibujar un plátano Una uva O sea, ellos me estaban tirando papeles Esos muchachos, Dios mío No sé cómo es que sus padres Los educan esos niños No son tranquilos También ven molestándote a mí A ti Pero no, mío Mírame, está bien Tranquilo Que lo que tú me digas Yo voy a hacer Te voy a poner en una escuela de bolseo y de karate Te voy a investigar, viste Vete, tranquilo ¿Para dónde tú vas a ver? Wow, Dios mío Yo no sé por qué esos niños Son tan molestosos en la escuela Su papá y su mamá No le dan educación Parece, esos niños ¿Por qué molestan a otro niño Si está tranquilo estudiando? Tú verás El hijo mío cuando se propone Algo lo logre Y él quiere defenderse solo Lo voy a poner en la escuela de karate y bolseo Tú verás Ay, Dios mío Cuando el hijo mío se aprenda, Gervis Tú verás Yo quiero que los papás ven a decir cosas Para atrás, para mí Porque el hijo mío Me va a comentándola, comentándola Yo voy a ver eso, muchachos Yo sé que yo aprenda a bolseo y karate Ellos se van a arrepentir de lo que me están enseñando Porque ellos no deben hacerme eso Yo soy tranquilo Y educativo Pero No sé por qué ellos me hacen eso Porque yo voy a aprender karate Como el papi me va a poner Cuando yo aprenda Ellos van a saber Pero no Van por ahí, mamá ¡Gracias!